Vamos a estar hablando de abuso infantil, un tema que hemos tratado en alguna oportunidad en el programa, pero queremos, queremos reforzar la comunicación y la información sobre esto. Bueno, una situación que muchas veces se da, la mayoría, ¿no? En el ámbito intrafamiliar, ¿verdad? Sí, como decías vos, bueno, cerca del 80% de los casos nos encontramos con que el abusador es parte del núcleo familiar o de convivencia. Y es muy importante que podamos hablar nosotros de estos temas en casa para poder prevenir esas situaciones y poder, bueno, sobre todo con los chicos poder hablar. Leticia, ¿hay algún signo que los padres, la familia tienen que estar atento a los más chicos, por ahí los llantos recurrentes o algunas cuestiones? Porque quizás no lo pueden expresar, que lamentablemente por ahí es lo común. Creo que quizás no tanto los padres y las madres, porque son muchas veces los involucrados. Quizás la gente que está en el otro círculo social de los chicos, los docentes, profes, los que tienen que estar por ahí con el ojo más afilado, ¿no? Bueno, sí, muchas veces es la escuela la que recibe y la que es un docente o alguien del entorno el que empieza a captar estas señales de alarma, ¿sí? También a veces puede ser en casa, porque a veces es un tío, una persona. A ver, no hay como un síntoma excluyente, sino que nosotros lo que vamos a tener en cuenta es que hay una pluralidad de síntomas, es decir, que van a ser muchas cosas que a nosotros pueden empezar a hacernos ruido o a poder pensar o sospechar de una situación de abuso. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cambios bruscos en el comportamiento de los chicos. Si de pronto un chico que era más bien tranquilo y empieza a portarse mal en la escuela, a mostrarse muy inquieto. Me imagino también a bajar el rendimiento académico. A bajar el rendimiento académico, un cambio brusco. O al revés, era un chico activo, sociable y de pronto se muestra aislado, no quiere juntarse con los amigos. En cuanto a la parte psicológica, te diría, tener muy en cuenta esto, los cambios bruscos a nivel conducta, que no es excluyente porque también un chico puede tener un cambio brusco de conducta por otra cosa que no sea abuso. Por eso te decía, hay que entenderlo siempre esto en la totalidad. Seguro. Por otro lado, a nivel físico, pueden haber quejas recurrentes de dolor en zonas genitales o pueden haber, si tenemos infecciones urinarias a repetición. Otro de los síntomas que es como muy importante es el tema de la encopresis, es decir, niños que antes controlaban el hacer caca y ahora de pronto no lo pueden hacer. No pueden ir al baño, cuesta. No, se hacen encima. Ah, ok. Como una involución. A la inversa. Claro, lo que nosotros tenemos que ver ahí también es que hayan algún tipo de, muchas veces nos encontramos con conductas sexualizadas en los niños que no son propias de la sexualidad infantil. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y por ejemplo, a ver, manifestaciones como que están jugando al coito, sí. Cosas que no tendrían por qué saber quizás a la edad que ellos tienen. Sí, 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 sí. O interés por cosas sexuales, que no es un interés, como te diría, es normal que los chicos muchas veces en distintas épocas empiezan a interesarse por temas sexuales. Pero no que tengan tanta información. Claro, no que tengan tanta información. Por otro lado, el tema de poder repetir una conducta adulta te hace ver que en algún momento o lo vio, sí, o fue partícipe, sí. Y normalmente los juegos sexuales entre niños tienen como un cariz que tienen que ver como más de juego, sí, más que mostrarse y ver. Por ejemplo, los nenes en jardín, de mostrarse, se bajan los pantalones y le muestran al otro y el otro ve, sí. Que bueno, que es que hay que educarlos y trabajar con ellos el tema de la intimidad, pero eso es un juego propio de la edad. La educación sexual es ley en nuestro país. ¿Se está aplicando, por ejemplo, en las escuelas y de qué manera se le enseña a los más chiquitos, que también, bueno, la familia puede sumar desde este lado, sobre su sexualidad, sobre protegerse, sobre cuidar su intimidad? Bueno, justamente esto que dijiste vos, la familia debería ser clave porque, sobre todo con los más chiquitos, sí, la que empieza a incorporar estas nociones es la mamá o el cuidador principal, sí. Bueno, la mamá, el papá, el tutor, pero la persona que más tiempo comparte con el niño, que le va a decir al niño, las partes de tu cuerpo que están debajo de la ropa interior o de la malla son zonas íntimas. Y nadie puede verte ni tocarte debajo de la ropa interior, sí, salvo mamá o papá cuando te van a cambiar o el médico cuando te va a revisar, sí. Nosotros ahí, con esa noción tan simple, ya estamos haciendo prevención. Sin duda. Y fue muy criticada en su momento esta ley de educación sexual porque desde el desconocimiento uno cree que se le va a enseñar al chico términos y cosas que a su edad no es correcto que sepa, todo lo contrario, ¿no? Tiene quizás un escalonamiento pensado para la edad del chico que va a estar aprendiendo y sobre todo para prevenir situaciones de abuso. Sí, para prevenir situaciones de abuso es muy importante que charlemos con los chicos de todos los temas de sexualidad, que desde muy pequeños les enseñemos las partes de su cuerpo con el nombre que tienen, es decir, las niñas tienen vulva, los niñas tienen pene, sí, que podamos hablarles con propiedad, que podamos enseñarles también que si en algún momento alguien los toca en sus partes íntimas o les pide verlos o demás, que ellos tienen que hablar, sí. Eso es muy importante también porque por lo general los abusadores los que hacen es establecer de algún modo una coerción con el niño, decirle, bueno, vos no podés decirlo, o si vos lo decís yo se lo voy a hacer a otro, o si vos lo decís nadie te va a creer, se establece un secreto, sí, entonces nosotros también una forma importante de prevenir que tenemos es decirle a la nene que lo que tiene que hacer es venir y contarlo, sí, decir que no, irse y contarlo. Y es importante también, me imagino, una vez que se da esta charla, accede el chico a hablar, el acompañamiento de profesionales, ¿no? Por más que sea chiquito, es importante la mano de un psicólogo, de alguien que lo acompañe y lo guíe en este proceso que no debe ser fácil para él poder exteriorizar todo lo que le pasa. Marca de por vida. Seguro. Sí, además es muy importante esto, ¿no es cierto? Como vos decís, poder buscar un espacio donde realmente el niño se sienta escuchado, sí, muchas veces ocurre que, a ver, durante el tiempo del abuso hay una fase que nosotros decimos que es una fase de divulgación, está la fase de seducción, la fase de interacción abusiva y después una fase de divulgación. En algún momento el niño que está siendo abusado quiere exteriorizarlo, a veces lo hace o lo puede hacer verbalmente, ir a decírselo a alguien y si no lo hace a través de la conducta, como decíamos recién. Y tiene que haber un entorno que recoja, que escuche, porque si eso no se da, volvemos a la fase anterior, es decir, estamos diciendo al niño, nadie te va a escuchar. Me parece importante mencionar, Leticia, antes de que terminemos la nota y hacer referencia a lo que es el beso, el beso en la boca, bueno, estas últimas semanas con lo que pasó con el Dalai Lama, se habló muchísimo de este tema. O sea, besar a un niño en la boca, muchas familias tienen este modismo, ¿no? Que quizás no es el apropiado. Es re importante lo que estás diciendo, Clarita, porque vos sabes que, sí, nosotros tenemos que trabajar mucho como familias, ¿sí? El no tan naturalizar conductas que pueden ser sexualizadas, ¿sí? Entonces, si yo en casa, por ejemplo, a veces también esto pasa con el tema del baño, ¿viste? Cuando vos tenés niños chiquitos, a veces tenés uno de dos, uno de tres, qué sé yo, la mamá los mete a los dos juntos, o se bañan con el papá, o se bañan con la mamá. Entre los tres y los cinco años, en los chicos aparece la noción de intimidad, aparece el pudor, ¿sí? Como algo natural, una tendencia natural de proteger la intimidad. Y entonces ese nene, que vos antes, no sé, lo cambiabas en cualquier lado, ¿qué sé yo? Te dice, ¡ay, no, no, no! Ya no quiere. Claro, me da vergüenza. Ya no sé, es tan fácil, lógico. Tal cual. Y bueno, cuando eso aparece, nosotros como mamás, lo que tenemos que hacer es decir, ¡ah, bueno! Reforzar, sí, esa intimidad. Decir, sí, no, bueno, ahora nos cambiamos, vamos a la pieza, nos cambiamos, que nadie nos vea. No exponerlo al niño. Tal cual, lo que a veces te sale, ¡ay, no, no pasa nada! No, respetar esa intimidad, lógico. Tal cual, lo mismo cuando te vas a bañar, es decir, entre los tres y los cinco, tenemos que dejar de hacer esto. Porque si vos le vas a estar enseñando la intimidad y que nadie puede verlo y demás, no podemos naturalizar la desnudez delante de otras personas. Lo mismo ocurre con el beso, ¿sí? Si yo les, y también acá puede ser, también tiene que ver el tema de esto, obligar a los niños a besar cuando saludan, ¿sí? Y demás, le estás enseñando al niño que nadie lo puede besar, que nadie lo puede besar en la boca. ¿Seguro? Sí, y después le estás obligando a decirlo a forzarlo. Tal cual. En ese sentido, bueno, muy importante. Leticia, te agradecemos un montón este espacio por la información que nos has brindado y todas las herramientas para tener en cuenta como familia, como seño, como profes, a la hora de prevenir y detectar estos casos tan delicados. Gracias. Gracias.